El atorcidamente de Stephen King, maestro del horror, del suspenso y de las adaptaciones en películas muy inconsistentes, llegará espeluznante película del payaso que fue tan aterradora que… ¿acabó con la industria de payasos? ¡Muchas gracias, película! ¡Muchas gracias! Eat La vida en Daring May tiene tranquilidad y payasos, porque Pennywise está al acecho en el drenaje. Y este pedazo de eso te comerá vivo, a menos que solo se alimente del miedo de la gente. Tan delicioso y hermoso miedo. O quizás te come vivo y se alimente de tu miedo. Y tendré un festín con su carne mientras me alimento con su miedo. O quizás solo te asustará muy duro y te dejará ir. Hmm, esto es un poco confuso. Los protagonistas son solo asustados, mientras todo el resto son postre del payaso. Viaja a la capital ideal para los asesinatos de adolescentes en los Estados Unidos. Personas mueren o desaparecen seis veces más que en todo el país. Y conoce al club de perdedores repletos de Goonies y muchachos perdidos, chicos que le ganarían a One Direction en una competencia de gritos. Está el líder, el enfermo, el nerd de libros, el chico de Stranger Things con gafas, la niña y también los otros dos. Los cuales su desarrollo de personaje fue cortado por tiempo. Mike no dice una palabra por 45 minutos. ¿En realidad disfrutan hacer que uno de los personajes más importantes en el libro sea el Winston de la película? ¿En serio? Está bien película, tú eres la película. Emocionate cuando el miedo de cada niño se aprovecha de ellos de forma particular. Solo intenta no notar que utilizan a cada uno de la misma forma. En donde el niño se va por su cuenta. Luego nota algo fuera de lo normal. Y lentamente camina hacia eso. Hasta que aparece un monstruo. Saben que pueden decir no y caminar hacia el otro lado, ¿verdad? Problema resuelto. Anda por la ola de nostalgia que aún está en Hollywood. Y toma tu dosis de cultura de los años ochentas como New Kiss on the Block. Peinados. Ese terrible juego de Street Fighter. El tiempo en la escuela en donde las chicas pasaban por la pubertad. Pero a los niños le faltaba mucho para eso. Estoy en la misma clase. No saber cómo es que se contrae el SIDA. El amigo de mi mamá en Nueva York se contagió por un barandal sucio en el subterráneo. Y se le metió sangre con SIDA por una cortada, una cortada. Y por supuesto el chico de Stranger Things. Lo cual te hace sentir nostalgia por Stranger Things. Y eso te hace recordar los ochentas. Lo cual te hace tener nostalgia por IT de Stephen King. Y así se completa el círculo. Atragántate con esta adaptación en el cine de la adaptación de un popular programa de televisión de la adaptación de un aterrador libro. El cual fue más horripilante que Tim Curry. Y que genialmente se deshizo de todo lo aburrido de los adultos el cual nadie recuerda de la secuela. Sumando además radicales cambios del libro original. Deshaciéndose de la era de los 50. La escena de la orgía de los adolescentes. Y la presencia de Maturin, el dios tortuga. Quien le enseña a Billy como hacer el ritual mágico de Shud. Ustedes crearon eso, ¿no? ¿En serio? Eso está ahí. Carajo, entiendo por qué lo cortaron, pero también aunque suene tonto, me gustaría ver eso. Así que disfruta del horripilante Camino de la Nostalgia. El cual refleja a los payasos como lo más horroroso de tu niñez desde las muñecas y títeres. Haciendo así un montón de dinero para los involucrados. Lo cual garantiza que alguien por ahí acaba de iniciar el reinicio de Maximum Overdrive. No sé si estoy listo para otra sorpresa de Stephen King. Supongo que será un camino lleno de baches. Protagonizan. El tonto protagonista. Mucho más importante en el segundo capítulo. Kyle Brofluski. ¿Para qué escribir un chiste aquí si su apellido traducido es Lobo Duro? El gordito cabrón. El joven Sheldon. Justicia para ver. El beso del payaso. Y el insano grupo antipayasos. Stephen King. Batman se estrenó el 23 de junio y duro de matar 2 se estrenó el 27. Así que o se estrenan las películas muy temprano aquí o salen de vacaciones muy tarde. O solo querían darnos un golpe de esa dulce, dulce nostalgia. Mi voz es tan épica que necesito mi propio canal. Bueno, si lo tengo. Alberto Acosta Locutor. ¡Que te lo digan tus pinches amiguitas! Se me congelaron las nalgas. Este comentario tiene clasificación C de comentario.